Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armag Fx. En este vídeo quiero explicarte un concepto sencillo y práctico de doble pantalla de Eric Dadusef. Seguramente que este concepto no te suene de nada, pero si te digo el concepto de triple pantalla del Dr. Elder, seguramente que te va a sonar un poquito más familiar, ¿verdad? Los dos sistemas o los dos conceptos tienen bastante en común, solo que el sistema que utilizo yo de doble pantalla es algo más sencillo que el de Dr. Elder, porque los dos sistemas tratan de analizar el mercado con diferentes time frames para así poder definir el mejor momento de la entrada. En vez de utilizar tres time frames, yo en mi operativo utilizo dos y es lo que enseñamos a hacer a nuestros alumnos en la formación. Aunque, por cierto, el vídeo que viene a continuación es un fragmento, una parte de una clase de trade en vivo que yo realicé el otro día con dos alumnos. Así que, si quieres aprender cómo llevar a la práctica y cómo ejecutar entradas con el concepto de doble pantalla de Eric Dadusef, te recomiendo que veas este vídeo hasta el final. Vamos a ello. Acaba de entrar a esta fuerza vendedora, este Big Trade. Entonces, una de dos, o bien aprovecharnos, pensar en que esto iba a bajar más, esto va a bajar más y entrar directamente, aprovechando la ruptura, es una manera de hacerlo, que yo considero que es incorrecta. Y la otra opción es darle, respirar un poco el precio para que nos muestre su intención, este volumen. Empezar a partir de aquí, contar la primera onda a aquí. Si el precio vuelve, crear la entrada aquí, colocándole esto por los detrás. De hecho, se acaba de parar el precio en ese nivel fresco de H1. Se acaba de... Sí, esperad. Está retrocediendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esperad, que no fue tan rápido. Entonces, ahora tenemos, digamos que este es un planteamiento, ¿no? De hacer ABC para aprovechar este impulso vendedor. Por el otro lado, si miramos el gráfico H1, es cierto que acabamos de tocar el nivel 3313, que es un soporte basado en el nivel fresco de una vela de iniciativa, ¿no? En esta última subida en el precio. Sí. Vale. Una de dos. O bien, podemos tener... Vamos a tomar la lógica del nivel de M60, ¿vale? Y ir largo. O sea que, si miramos el gráfico de H1, podemos contemplar aquí ir largo, ¿no? Porque hay un... Es cierto que en M5 tenemos un impulso bajista, un impulso vendedor, pero tenemos un gran soporte aquí en M60, ¿me explico? Entonces, podemos justificar esta entrada haciendo un largo. ¿Qué pasa? Que para poder hacer este largo hay que confirmar la entrada en M5, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿ok? Entonces, si ahora, bajando a M5, podemos encontrar aquí una confirmación de la entrada, podemos ir largo, sin ningún tipo de problema, ¿me explico? Pero es importante, aquí la clave es confirmar la entrada. Porque yo, tal y como está la situación ahora, no veo cómo podríamos hacerlo. Mira a ver cómo queda esta vela. Si al final esta vela queda como una agresiva de compras, sería una confirmación de la entrada. Si en vez de... Bueno, no ha salido ningún big trade, pero si hubiera salido aquí un big trade rojo y el precio yéndose en la dirección contraria, sería una anomalía vendedora, que también podría ser una confirmación de la entrada, ¿me explico? Y la vela que se acaba de cerrar, entonces, como tiene el volumen máximo dos ticks por debajo del cierre, ¿la considerarías señal de entrada? Esta vela, esta vela, realmente es una vela agresiva de compras. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. El delta total no es verde, pero el clúster sí que es verde. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos en este caso? Entrar. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de M60, ¿verdad? En un nivel fresco. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro organismo de gestión? Si es una entrada en contra de tendencia, y si miramos M5, es una entrada en contra de tendencia, realmente, ¿verdad? Sí. Pero como está apoyada sobre un nivel de time frame superior, en este caso M60, un nivel fresco, entonces, hacemos la entrada siendo conscientes de que es una entrada en contra de tendencia. Ahora bien, una vez tengamos esto claro, hay que ajustar nuestro algoritmo de gestión, porque no es lo mismo entrar a favor de la tendencia que entrar en contra de tendencia. ¿Me explico? Si somos conscientes de que estamos apoyando nuestra entrada en un nivel de M60 y vamos en contra de la tendencia, entonces, pues, tomar, aplicar un algoritmo de gestión más conservador, ¿no? A entrada agresiva, algoritmo de gestión más conservador. Y al revés, a entrada más conservadora, un algoritmo de gestión más agresivo. ¿Me explico? César, ¿esto lo tienes claro? Sí, por lo que veo, ¿eh? Tú te has apoyado en el nivel y luego en la agresiva, al final te queda. El nivel es... De comprar. Correcto. El nivel es referencia para anclar la entrada. Correcto. Y la confirmación de la entrada es la vela agresiva. Son tres ingredientes, ¿no? Contexto, que en nuestro caso es bajista, si miramos en el 5. El nivel que tiene esta entrada viene de H1, es un nivel fresco de una de las distintivas de venta. Y tres, confirmación, vela agresiva. Ahora, cuando hay coincidencia, confluencia de esos tres factores, hacemos la entrada. ¿Vale? Y ya, independientemente de cuál va a ser el resultado, esta entrada es correcta. ¿Por qué? Porque cumple con esos tres requisitos, ¿no? Para que cuadra el riesgo. Entonces, por nuestra parte, hemos hecho todo lo que era necesario. Ahora bien, si el mercado nos ayuda a cumplir con las probabilidades, digamos, de hacer esta entrada, de cerrar esta entrada con el 1 a 1, porque es una compra tendencia, pues ya está. Ya, realmente, el 80% de trabajo quizá me precipito un poco. ¿Qué riesgo es razonable, entonces, tener por debajo del mínimo? ¿Por debajo del mínimo? Sí, voy a ponerlo. ¿Por debajo del mínimo un par de tics? Me he precipitado un poco, sí, porque, sí, un tic por debajo, no hace falta... Además, se han quedado cortos atrapados abajo, ¿no? Por lo que se ve por la manchar. Correcto, sí. Al final... A mí me ha cogido un riesgo de 14 tics. Vale, bueno, bien, bien. Está bien. Entonces, hago un 1 a 1 con 14, ¿no? Sí. Y yo siempre recomiendo ir... ¿Un mes? ¿No es de 14? Sí, ir a por 15 para cumplir la comisión. Correcto. Sí, correcto. Que aquí, en esta entrada que has hecho, lo que has comentado, ¿no? Son los tres requisitos que siempre machacas mucho, ¿no? Contexto, nivel y confirmación. Correcto, sí. Siempre, siempre, siempre. Mira la confirmación. Esto representa el 80% del trabajo, ¿vale? Porque una vez hayas hecho la entrada, tienes el stop loss colocado, realmente ya poca cosa podemos hacer, ¿no? Cruzar los dedos y que esa secuencia probabilística haga su efecto. Esto sería ir a 1-1-1 mecanizado. Pero si hubiera que plantearse, por ejemplo, una evolución, imagínate con dos contratos, ¿dónde estaría la segunda salida? Aquí, aquí más sería. Este cluster, 33-68, yo lo plantearía como... ¿En el nivel de volumen? Bueno, primero, esa iniciativa, ese nivel fresco de la última iniciativa de ventas, sobre todo 33-42, ¿vale? Ahí se podría dejar, ¿no? Sí. Y ya luego, una vez superemos, hayamos superado esto y ir a por 33-62. Esto lo veo muy ambicioso el objetivo, ¿no? Pero bueno, podría contemplarse. ¿Y qué importancia le das a la salida que haya un misterio ahí rojo? Aquí dices. Sí, para la salida. Bueno, yo espero que... Para la salida. Bueno, yo espero que de entrada, de gol... O sea, yo espero que con tantos vendedores atrapados vamos a poder... Sí, lo superé. ...fácilmente rupear. Sí, exacto. Porque si no es lo que sucede, evidentemente yo no quiero estar en esa operación. Ya, 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 ya. Yo quiero que el precio me demuestre esa intención de empezar el pullback, ¿no? Que yo quiero aprovechar. Entonces, yo quiero que saltemos este último big trade, donde tengo el cursor, de golpe, ¿no? Quiero que el precio haga rupe o una extensión. Que serían los stops de los que ahora mismo están atrapados, ¿no? Ahora mismo hay gente atrapada ahí con unos stops. Realmente, ¿dónde está la gente atrapada? Es aquí. Es aquí. Sí, pero esta gente tiene unos stops. También. Sí, sí, sí. Que son los que ahora van a alimentar la subida, ¿no? Sí. Cuando les salte, ¿no? Entonces, yo tengo el sell limit a la altura del big trade. ¿Debo de subirlo? ¿O voy a por el 1-1 y ya está? Yo iría uno por uno, ¿vale? Lo que acabo de hacer, como el precio me acaba de dar unos 10 ticks a mi favor... Sí, yo tengo también los mismos 10 ticks que tú. Voy arrastrando, ¿no? O sea que no pongo en break-even porque si no sería cortar demasiado el aire a la operación. Pero... Sí, lo dejo en 14 ticks y me salgo y ya he hecho el día. Correcto. Ya me lo cogió. Yo ya me he salido. Vale. Yo ya salí en positivo. Vale. Pues perfecto. Yo no he entrado. Yo no he hecho nada. Yo he estado mirando. No entraste. No, no, no. Sí. Tengo que... Correcto. Mira, una duda, Eric. La vela de confirmación tiene el clúster de volumen rojo. Eso es lo que te ha confirmado, ¿no? Porque el delta es verde. Sí. A ver, son cuatro... A ver, son cuatro... Espera, ¿qué? Ahora te lo explico. Es que hace falta dibujar en la pantalla y cuando empiezo a dibujar se congela lo que es el gráfico. No veo lo que está pasando. No te preocupes. No, me lo dices de palabra. Son cuatro puntos que contemplamos con velas agresivas. Primero, el cuerpo pequeño, verde o rojo. Luego, la ubicación del clúster. Tiene que haber un hueco entre lo que es el clúster y el cuerpo, ¿no? No tengo claro. Tercer paso... Como mínimo un tick. Como mínimo un tick. Sí, sí, sí. Como es el caso, ¿no? Como es el caso... Sí, sí, como es el caso. En esta vela. Luego, tercer paso, tercer requisito que debemos de tomar en cuenta es el delta, ¿vale? Y lo primero que consultamos es el delta total. El delta total que al final en esta vela se quedó en verde, ¿no? Y, realmente, lo que buscamos para confirmar la entrada es el delta. Que fuera rojo. Sí, correcto. Entonces, cuando este tercer paso, el delta total, no coincide, ¿vale? Te vas al clúster. Tenemos... Me voy al clúster. Vale. Si el clúster tampoco me coincide, en este caso, descarto la entrada. Correcto. Pero si el clúster sí que coincide, entonces, este es el cuarto paso, ¿no? Entonces, le doy a, en este caso, a comprar. Como el delta total. Es justamente lo que hemos hecho. Es justamente lo que hemos hecho, ¿no? Hemos validado la configuración de la vela. Hemos confirmado que el delta no es válido, pero el clúster sí. Entonces, esto nos ha dado el pie para hacer la entrada. Correcto. Hombre, yo, aunque os corté, yo también observo en la mecha todo ese rojo que se ha quedado ahí, ¿no? También, también, también. Sí, sí. Sin duda. Yo intento, a ver, yo, independientemente, o sea, que hubiésemos entrado igualmente si el clúster, en este caso, hubiese quedado rojo. Perdón, verde, ¿vale? Porque hay un montón de tal. Lo que siempre comentamos en el curso son cosas, ¿no? Conceptos muy básicos. Porque si empiezas a, oye, chicos, no, es que va, 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 ya te lías, ¿no? Demasiado. Vale, vale, vale. Sí, sí, entiendo. En ese momento clave, ahora. Voy a mover el break even, a ver qué pasa. Realmente ya hemos cumplido con el 1 a 1. Voy a colocar aquí una orden de salida, ¿vale? Protegiendo, protegiéndolo aquí, 150, ¿vale? Vale, mira, a ver si... Es que es de libro, esta entrada ha sido de libro, ¿eh? Vale, y que te iba a preguntar, cuando sucede esto mismo y en lugar de ser una agresiva hubiese sido una iniciativa de venta, ¿qué importancia le das? Claro, porque, no sé si me entiendes, porque la vela agresiva es patrón de dan entradas, ¿vale? Vale, y la iniciativa, no sé si me he explicado. Sí, pero, ¿y una iniciativa dónde? Porque esta es una iniciativa, esta es una iniciativa de venta realmente. No, 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 te digo que la confirmación, tú la has confirmado con una agresiva, ¿no? Correcto. Que se han quedado los vendedores, ¿tras? Sí. Nada. Nada. Nada, ¿no? Nada. Vale. ¿Vuela de frenado o agresiva de venta? Sí. Correcto. Y una, evidentemente, una vela agresiva da mucha más confianza, ¿no? De entrada. Porque una vela de frenado dices... Sí, estás dudando, estás dudando. Estás ahí, ahí, pero una vela... Vale, chicos, pues parece que vamos... No, yo enfrenado ya... Espera, 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 que... Ah, vale, no, cierra. Si no se te escapa. Cierra, cierra, que tú además estás con cuenta ahora mismo. Sí, 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 yo estoy... Pues haz bien, hazlo bien, hazlo bien. Te dejamos tranquilo. Ya. Vale, ok. ¿Por qué has decidido salirte? Nada, uno a uno el algoritmo de gestión. Ah, uno a uno, vale. Aplico el mismo algoritmo de gestión, uno a uno. Sí, sí. Bueno, con un poquito más de... En vez de salir con 150, he salido con... Sí, con 200, sí. Vale. Y vamos a cumplir con el primer target. ¿Os acordáis que hace unos minutos hemos dicho que el primer target podríamos contemplarlo aquí 33x2, CSP? Esa era una de tus dudas. Sí. El primer target y el segundo más ambicioso. Bueno, parece que el primero hemos cumplido. Muy bien, para facilitarle un poco la faena, te voy a dar las tres opciones, las tres opciones que tienes ahora para poder llevar este concepto a la práctica. La opción número uno. Revisa este vídeo una vez más porque es un vídeo muy conciso y corto, en mi contexto de opinión, y que tiene muchísima información de gran utilidad que a mí me ha costado años y años y años aprender y afianzar. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro, por favor, házmelo saber en los comentarios. Trataré de responder a tu comentario, a vuestras dudas y preguntas, si no son muy extensas, en lo más breve posible. La opción número dos. Si quieres ver más contenidos, más casos prácticos, más explicaciones prácticas en este canal, también coméntamelo en los comentarios, dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete. Y la opción número tres. Si quieres que te acompañemos en tu proceso de aprendizaje, si quieres aprender este y otros patrones que nosotros mismos llevamos a cabo con nuestras cuentas reales en el mercado, si quieres aprender más a fondo cómo aplicar este sistema de doble pantalla, de cómo buscar señales de entrada, confirmar las entradas, cómo conseguir ratios superiores a 2 o 1 en tu operativa, cómo pasar una prueba de prueba si al día de hoy no tienes los fondos suficientes como que para arrancar con la operativa en los futuros, te dejo en la descripción los enlaces para que puedas ponerte en contacto con nosotros y te podemos dar todos los detalles acerca de nuestra próxima convocatoria, que por cierto empieza en septiembre y va a ser la última convocatoria del curso de trading con order flow que vamos a realizar en el 2020. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, en el caso de que animas a participar en la formación, espero tu mensaje, también espero tus dudas y preguntas, suscríbete, dale like a este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chao.